Éramos tan jóvenes y alegres, que sólo sabíamos soñar Con un mundo nuevo y diferente, de cantos y de risas nada más Dichosos días que vivimos sin pensar, creyendo eterna la felicidad Nadie podrá jamás las horas de tener, y aquellos tiempos nunca volverán La vida pasa demostrando lo ingenua que es la juventud Y aunque nuestros sueños son los mismos, ya no bailo yo ni bailas tú Dichosos días que vivimos sin pensar, creyendo eterna la felicidad Nadie podrá jamás las horas de tener, y aquellos tiempos nunca volverán La vida pasa demostrando lo ingenua que es la juventud Y aunque nuestros sueños son los mismos, ya no bailo yo ni bailas tú Dichosos días que vivimos sin pensar, creyendo eterna la felicidad Dichosos días que vivimos sin pensar, creyendo eterna la felicidad Y aquí podrá jamás las horas de tener, y aquellos tiempos nunca volverán La 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 la